Volvía la metida al chino Benítez, será saque de meta para Huracán, hay nerviosismo afuera, nerviosismo adentro. Gana Estudiantes 2 a 0 y Huracán en descenso directo. Bueno, esto es un cartel publicitario que ha arrancado. Exactamente, los hinchas de Huracán. Todo pinta para que esto no termine. Exactamente, fíjate vos, arrojando todo lo que encuentran a mano los hinchas de Huracán. Porque el enojo de los hinchas es con los jugadores de Huracán y ahora con los simpatizantes estudiantes. Y ahí está el palco oficial donde estaba Avento no ubicado. Exacto. Si es que estaba Avento, ¿no? No creo, ¿no? A lo mejor hay algún dirigente a quien identificaron y la policía va a tener que actuar rápidamente. Mirá cómo quedan ahí, mano más. Exactamente, fíjate cuánto hay, dos metros y medio, ¿no? Un pasillo de salida. Hay un policía que ya si la gorra le dice, bueno, cálmense muchachos. Sí, pero cómo se hace, cómo haces. Fíjate, los estudiantes que se acercan cada vez más. Me parece que, a ver si Delfino sigue jugando el partido. Arrancando todo lo que tiene a su mano el hincho de Huracán para tirarlo contra la parcería de estudiantes. Las imágenes repetidas del fútbol argentino y el partido detenido. Está detenido, claro, lógico. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Lo que está viviendo el hincha de Huracán. Ante esta situación, fíjate, baja gente de La Platea para ir a buscar a la gente de Estudiantes de La Plata. No, así, con este clima no se puede jugar. Mirá, el policía, fíjate ahí, no puede hacer absolutamente nada. Fíjate que el hinché de Huracán parece que salió de la popular, de la cabecera y fue a La Platea. Se retiró el plantel de Huracán por prevención, por miedo a una invasión. En realidad hay algunos que están todavía ahí. Los que se retiraron fueron los suplentes de ese costado. Exactamente, de ese costado, así es. Eso quería decir. Sobre La Platea Mirabé, que es donde se da este escándalo. Qué vergüenza. Lamentablemente para Huracán esta es una versión más de un posible descenso. Fíjate vos, han roto ya las sillas de plástico. Fíjate, los propios hinchas de Huracán, ¿no? Los carteles de publicidad para hacer arrojado todo ello a los hinchas estudiantes. Me parece que no están dadas las condiciones para que este partido continúe, para que este partido siga. Bueno, este es el grado de alteración que vivimos los argentinos, ¿no? Insistimos con que ganaba Estudiantes 2 a 0. Un puestito de comida que ya fue arrancado. Los hinchas de Huracán que están rompiendo su cancha, no lo entienden esto, ¿sí? Hasta perros hay, entraron al estadio. La verdad que es una imagen patética, Ruso. Patética. No tenemos palabras. No, no. Mirá aquel que hace muy castigo para colear. Las imágenes pueden, muestran... Hay una inacción... Evidentemente, la locura generalizada que existe. Sí, lo que noto también, Ruso, y esto es para remarcar, que no solo no ha prevenido a la Policía Federal, sino que no quiere intervenir, evidentemente. Porque hasta aquí no han intentado separar, por lo menos... Había solo un policía, ¿eh? Nos llamó mucho a corres en la mano. Y sobre esa parte de la Mirabe veíamos también como algunos policías de chalé con aranja estaban bajando. La comisión, la acción, los hinchas de Huracán, hacia la directiva del Globo. Es imposible seguir este partido con lo que se está observando, ¿no? Ahora los bomberos para tratar de alejar a los simpatizantes de Huracán que se habían acercado a ese lugar. También a los estudiantes de La Plata. A lo mejor escuchamos algo de fondo. Sí, lo que pasa. Delfino. Es Germán Delfino. Los invitan a pelear a los Huracán que se encuentran en la calle. ¿Qué podemos decir? Que nos da mucha vergüenza estar en esta transmisión. De fondo se escucha la nota que están haciendo con el Rory Zárate. Se retira Estudiantes. Se retira Estudiantes. Sí, este partido no va a continuar. No, no, por supuesto. Suspendido a los 30 minutos del primer tiempo. 31. Exactamente. Ahí estaba la palabra de Rory Zárate. Este partido se va a tener que seguir jugando. ¿Cuánto? Se va a tener en cuenta la situación de Huracán. Sin duda. Puerta cerrada. La puerta cerrada. Tienen que resolver el paracuero de acá al uno. No queda otro. Exactamente. Estudiantes no juega Copa Libertadores. Lo tienen que resolver rápidamente. Partido para que se siga disputando. Mirá la tristeza, ¿no? De Eduardo Beriz. El clima demasiado hostil para un partido de fútbol. Y digamos con cosas que llega un momento que no se razonen. ¿Por qué? No, está todo fuera de sus límites, me parece. Chau. Está todo fuera de control. Todo fuera de control, lamentablemente. La manguera rota. Así es. Mirá. Bueno, es lo que se está viviendo en el fútbol argentino, ¿no? A la finalización de este campeonato de primera división. Donde todos sospechamos de todo. Donde hay muchísimas jugadas dudosas en distintos partidos. Todo lo que se comenta, todo lo que se declara. Y un mal resultado. Sobre todo en un equipo que se está yendo al descenso. Pro ira de esos simpatizantes. Potenciada, amplificada por la cargada de hincha de Estudiantes de La Plata. Por eso se produjo la agresión de tribuna a tribuna. Se arrojaron lo que se tenía a mano. Cualquier tipo de proyectiles. Y Germán Delfino ha tomado la determinación, ¿no? De suspender el partido, aparentemente. Por eso se fueron los jugadores estudiantes. Tampoco están los jugadores huracán, ¿eh? No, 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 no. La policía no puede darle garantías más allá de que en este momento. Tiene controlada la situación de la platea Mirabé. Da la sensación de que Delfino quiere continuarlo de alguna forma, ¿no? Omar Larroza lo dice. Esto no da para más. Bueno, el que le comunicó la policía y los árbitros es Omar Larroza. O sea, que esto no daba para más, ¿eh? Es el ayudante, Tito Pompei. Fíjate vos. Ingresa la infantería. Algo dijo de puertas cerradas también, Larroza. Que había que seguirlo a puertas cerradas. Se va Delfino de la plancha. Bueno, ahí está finalmente. Lo dijo el árbitro Delfino. El partido está suspendido aquí en Huracán. Suspendido, entonces. Suspendido. Lo que preveíamos. Ante este estado de ligera. Imposible seguir jugando realmente. Ahí está, como dice la paja. Los 32 minutos de la primera parte. Con el resultado de 2 a 0, jugadores estudiantes. Goles de Pereira y Hernán Rodrigo López. Se suspendió. Huracán. Es muy difícil la situación. Es muy difícil jugar con la angustia. De tener que sumar. Porque te perdés la categoría. Todos queremos a Huracán. Todos queremos estar en primera. Pero hay gente que antes de empezar el partido ya están puteando. Entonces, ¿cuánto lo quiere Huracán esa gente? Yo no sé de dónde vienen. O sea, yo no digo. Es lógico que estén enojados. Que estén molestos. Pero tienen que ver el plantel de jugadores. Que es un plantel joven. Que hay muchos chicos del club. Y con esa presión no pueden jugar. Escucha la presión que están viviendo hoy en día. Sin ninguna duda. ¿Se puede todavía? Siempre se puede. Hasta último momento tenés que jugarlo. Hasta que no termine los 90 minutos de este partido. Lo tenés que pelear. Pero hay que apoyar. Hay que apoyar. Hay que estar todos juntitos. Si no se está todos juntitos, así no se puede. Gracias. Hasta luego. Omar Larroza. Una institución de aquí de Huracán. Muy bien. Pasaba el ayudante de campo de Pompei. Charlando con los colegas de fútbol para todos.